El ambiente está bien, la música subía al cien Y nadie nos ve, aprovechemos para irnos a la huida Me tienes loco y de ti yo quiero un poco Juntos ver el amanecer y llevarte a tu casa Mañana, na, 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 na Cuando alumbra el sol en la ventana Matando las ganas, na, 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 na Pero hoy disfrutaré tu cuerpo, mi cuerpo No hay nada mejor que esto El ambiente está fantástico, la música puesta al máximo Y el DJ tocando par de temitas clásicos El bajo retumbando, el alcohol fluyendo Mientras nos vamos envolviendo Bailando pegado en una esquina Tu sensualidad sube mi adrenalina Las ganas que tengo tú ni siquiera te imaginas Pero sé que lo que pase aquí determina A donde podamos llegar Si solo te dejas llevar Dale, escápate conmigo y no te vayas hasta Mañana, na, 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 na Cuando alumbra el sol en la ventana Matando las ganas, na, 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 na Pero hoy disfrutaré tu cuerpo, mi cuerpo No hay nada mejor que esto Acabando de llegar y sin cerrar la puerta bien Y sin importar que nos conocimos Recién nos entregamos de forma desesperada Y en menos de nada camino a la cama Pa' matar las ganas que hace tiempo nos tenemos Pero sin compromiso Pues solo somos amigos con beneficio Que se buscan en ciertas ocasiones Pero tú pones la regla y estipulaciones Así que indica Si te espero en la salida Para tener una noche prohibida Y tratarte como una dama Después llevarte el desayuno a la cama El ambiente está bien La música subía al cien Y nadie nos ve Aprovechemos para irnos a la huida Me tienes loco Y de ti yo quiero un poco Juntos ver el amanecer Y llevarte a tu casa Mañana, na, 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 na Cuando alumbra el sol en la ventana Mañana, na, na Matando las ganas Na, 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 na Pero hoy disfrutaré Tu cuerpo, mi cuerpo No hay nada mejor que esto Eh, eh J, my Daleks No hay nada mejor que esto Anakin Entertainment, baby Ajá Yeah J, X El Ingeniero Little Genius El Nuevo Dream Team J, my Daleks Anakin Entertainment Tito, Cochi Dile Tito Tito, Cochi Tito, Cochi Tito, Cochi Tito, Cochi Tito, Cochi Tito, Cochi Tito, Cochi